Los fanáticos estadounidenses le están dando la espalda al duque y la duquesa de sus ex, y les han advertido que su caída en picado podría descarrilar sus ambiciones de Hollywood. Se produce cuando una encuesta de Sunday Express revela hoy que casi las tres cuartas partes de los británicos creen que Prince William no debería ayudar a traer a Harry de vuelta al redil familiar. La encuesta, realizada por la empresa de investigación de mercado Tecneuca que entrevistó a 1.633 adultos, preguntó, ¿Debería el príncipe William ayudar a traer al príncipe Harry de vuelta al redil familiar? Las respuestas fueron, sí, 18%, no 70%, estos contratiempos siguen a una semana en la que la pareja ha sido atacada públicamente por el expresidente Trump, así como por el padre y la media hermana de Meghan, y acusados de compartir una adicción mutua al drama en un nuevo libro. Ayer, un alto ejecutivo de producción de un estudio de cine dijo, deberían ser conscientes de que toda esta publicidad negativa no sólo les hará perder seguidores, sino que también disuadirá a la gente de querer ver cualquier... La gente aquí está viendo cómo se desarrollan todos sus dramas privados y familiares como episodios de una serie de telerealidad de Kardashian. ¿Es de extrañar que su caché esté perdiendo rápidamente su brillo? La popularidad de la pareja real en los Estados Unidos ya estaba en declive antes de que la semana pasada se publicara el explosivo The Palace Papers Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil de la ex-editora de La Señora Brown, cuyo libro cita a un alto asistente de palacio que describe a Harry y Meghan como adictos mutuos al drama, dijo en una entrevista para una revista que cuando llegaron a Hollywood, ambos subestimaron por completo cómo sería si la plataforma del palacio... Meghan realmente no tiene una marca, sientes que se está aferrando al cuidado de Twitter del momento, vacunas, Ucrania, derechos de las mujeres, mi 40 cumpleaños, tengamos un plan de tutoría. Nada realmente va a ninguna parte para Meghan, ella dijo. Y todo el problema con los acuerdos de entretenimiento es que tienes que producir. Y todo el problema con los acuerdos de entretenimiento, y todo el problema con los acuerdos de entretenimiento, y todo el problema con los acuerdos de entretenimiento,